Es ese Dios que permanecerá para sus hijos. Aleluya, sabemos que siempre está cerca de nosotros. Donde podemos ir confiadamente a su vida. Ya me lo hago como doble siente. Ya me vamos a hacer un maquillaje, mi mente. No, 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 no. No es mentira, como se vea normal. Que a la gente no lo gusta mucho la superficie. No, 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 no. Ah, sí, yo me lo quito en la cuarentena. Lo que pasa es que ponchame ahí. Sí, pero ahora lo da mal. Ah, ok. Y ricosito también. Yo me lo hago como doble siente. Me quito la reta en la boca para que se vea más fácil. Ahora me vamos a hacer un maquillaje, mi mente. Me quito la reta en la boca. ¡Suscríbete! 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 Gracias. ¿Qué es la persona que ven así? ¿Lo sé? ¿Sí? Sí, sí. Sí, sí. ¿Está bien? Sí. Sí, sí. Sí, sí. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. No, pero con la foto se edita. Sí, con la foto se edita. Ah, ok. No fui, no fui una mujer aquí, por aquí, lo fui en internet. Y luego cuando estoy en el camino, ah, entré adelante. Y luego yo me acuerdo, y el otro día yo estaba por aquí, y un negocio, y estoy ahí. Pero ahora me mudé, o sea, a otro, sí. Ya no me gustaba ese, ahí, me tenía pan sabre. No quería saber que tenía mi propia casa. Y lo más curioso, tú sabes, lo más curioso, es que yo no estaba aquí ahorita, cuando iba de camino para el otro lugar, literal, está por aquí. Y entonces la otra también para arriba. Pero en internet no ponía así, y encuentra todo. Puse trenza. Que pillo de ella. ¿Y ahora qué? Sí. Cabello malo, cabello de trenza. Porque son antibacteriales, chaval. Pero la chica tenía que ir dura, pero imagínate, no tenía choice. Miguel me iba a matar. Y yo quería decir que una foto en el carro, una revista, por eso no se va a poder. O sea, va a ser después. ¿En el carro como tú? Con un t-shirt y como, ah, yo no. No, 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 esa yo voy a poner a alguien que me la tira. Pero también esas fotos así, porque son muy creativas, ¿verdad? O sea, es bueno hacer allá como fuera, ¿verdad? Sí, que la luz, con la luz, ¿no? Con el parque. ¿Cómo es un parque normal? Sí, porque se ve que está en el parque. No sé, que son los dos. Y yo tenía mis días planeadísimos. Dije, voy a llegar temprano, voy a grabar la trenza mientras me la hacen, voy a grabar los pillados. Voy a grabar. No sé, voy a grabar. Gracias. 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 La playa. Qué olor. Qué olor. A playa. ¿Qué olor? Qué olor. Lekiva. Diga. てchirla. Ya no est En Youtube la hora famotyl w ¿Dame otra? Mira, yo descubrí esta playa el otro día, fue... Yo no sabía que existía, que no encontraba algo. Esto no se puede llevar. Estamos en la playa, playa, playa. Esto es República Dominicana, Guandolio, no gusto. Miren las torres que hay, miren, miren la economía. Todo muy bien. Miren esas casas, qué hermosas. Miren esa casa. Guandolio City. Aquí todo funciona. Mira, ya llegamos, mira, ya hay un puerto de comida y tú dices que por aquí no venden, mira otro. Yanniqueque. Mira esta. No. Empanaditas. Yanniqueque. Es ahí la playa donde yo voy. Yo no voy a pagar parqueo, ya me parco en la calle. Que se me pegue, no tengo guarda. Sí, papi. Sí, papi. Sí, papi. Sí, papi. Es una sonrita aquí. Espérate, que es que yo no me puedo parqueo a donde sea, eh, donde ellos no me ubiquen. Esto es de la приja. Esta nos tengo la króla. Le va ela escrito Jonathan? Karina? Mi amor. Mira, ya tiene mucha agua. Mucha agua. Dile a Armando, ven para acá Ven para R.D. R.D. Dile a Armando, ven ¿Quieres agua? No. Dile a Armando, ven. 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 Ven, ven. Ábrelo, ábrelo. Ábrete. Ya. Guau, se paró. Eh, ii, ii. Guau. Ay, ii, ii. Alecita, te parate. Adiós, dile adiós Ven, ven Huya a ella Ella huya ¿Quién? Yo no No huya ¿A Julia? Sí Dale, dale, dale Oh my God No, Monti Utiliza esa misma, Monti Esa, mira, esa Esa Tápame Así Échale, échale, échale Nedo, pón Esa, nena Oye, ella, nero ¿Cómo se llama eso? La nero Ya, 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 ya Ale a Julia, ale a Julia Uy, ya, mira Voy a ver este caracol ¿El qué? Voy a ver este caracol ¿Ese es un caracol? Sí ¿Y para quién es? Mío ¿Es tuyo? Sí Guau ¿Tú vas a ser modelo? Sí Ven, ven, corre, 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 corre Ven, ven, va a la playa No, 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 no No ponte aquí, ven. ¿Qué? Acuérdate ahí. ¿Sí? Sí. Aquí hay palitos de coco también. Yo antes saco el dinero de ahí, al favor. Del bulto y paga. ¿Cómo que son los palitos de coco? A ver, perfecto. Ok. Ahí viene mami. Muchas gracias, Juan. Hola, mi gente. Me estoy comiendo un dulce y estoy enojada porque me sobraron cinco pesos de más. Claro que lo voy a decir. Claro que sí. Dios ande, abro. Guérdame el monedero. Aquí vienen gente artista también a grabar contenido. ¿Ten grabando un video musical, eh? ¿Quieres salir? No. ¿Por qué? ¿Qué beneficio va a tener? Todo. Que va a salir, que va a ser papá. Ah, no, pues grábame. Y que me sigan en YouTube. Claro. ¿Ya quieres salir? No, tráela, tráela, tráela. La morena está... No te necesito. Ahí mejor te abra, claro. Mira. ¿Cuánto te vas a ir? ¿Cuánto te vas a ir? Aquí vienen artistas, señores. Esta playa es súper segura. Mira el nivel de gente que viene aquí. Mira. Aquí es una única gente que viene. Ah, para que vean que son gente alta. Aquí lo único que vienen inseguros son los que vienen con mucha clave. Si tú quieres, mira el coco, mira el coco, mira el coco, mira el coco, mira el coco. Toma el agua del coco. Toma el agua del coco. Ya. Gracias, mi amor. Juan, pero te estoy diciendo a la guagua que va a tener aire y de todo. No, ahí va a tener aire. ¿Qué él no trabajaría en eso? ¿Yo qué? Los trabajos. Los trabajos no se discriminan. Mami, yo no trabajaba en una guagua con Chando. Ya lo usaba. Y vendiendo recarga. Y vendiendo recarga. Ahora, mi gente, vamos para los servicios de pescado. Así lo vamos. Mi don. Hola. Queremos ver lo pescado. Gracias. Y me estoy probando este de Reblon. Vamos a ver qué tal me queda. No me queda. La chica me va a buscar o no. Color. Color. Naranja. Para que me quede mejor. Vengan al lugar así para que lo traten como se lo merecen. Mira, no tengo limpiador. Ah, no hay. Bueno, está bien. Gracias, amor. Pues entonces me voy a probar este. ¿En la? Sí. Aquí estoy yo probando un viaje de maquillaje. Tengo que hacer un curso de maquillaje. No puedo estar así. Ok, ahora vamos a probar este que es naranja. A ver cómo me queda. Este de la marca Koki. Esto ni se nota. Esto ni se nota. Pero está bien. Pero mira. Mira en este cachetón. Mira bien. Ay, sí. Me lo voy a llevar. Este sí se nota. ¿Cómo me queda? Ah, es poquito, ¿no? ¿Verdad? Exacto. Ellos sí están exagerados en todo. ¿Tú crees que me queda bien este? Es que todavía tú tienes... Como el otro, ¿no? El otro. Más chido. Tengo que saber difuminarme esto. Sí. Es así. Es así. ¿Cómo le pasan información al account manager? Morde Morde bien No, muele bien Ahí Entonces, recuerda, mira Esa cuspe de cadena tiene que caer Justo aquí, entonces queremos Todo de arriba hacia atrás Ok Entonces, muerde Tú muerde así Cierra Un poquito un poquito de inflama El lado izquierdo todavía Te lo voy a dejar sin gomita todavía Ok, ahora estoy en un nanny Me voy a medir Miren cómo ando ¿Cuánto le damos a mi outfit? No, está teniendo ese espejo Porque te puedes mirar De la parte de atrás Y la parte de al lado Vamos a ver De la parte de ropa elegida Elegí este pantalón Este pantalón es X motor Miren este detalle Yo no voy a salir para la calle así Oh, parece que pasa Miren este ángulo Como se ve Miren este detalle Yo no puedo salir así Yo no puedo salir así Yo no puedo salir así Si no hay un perro Ay, no Ay, no Ay, no, 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 no X molesta Miren este es el código del pantalón X molesta Seguimos como este Ya sé que tenemos que vestirlo ahora Porque somos una mujer seria Y miren cómo queda por atrás Tengo que mostrarle el precio Y el código Este es el código Y esto es X molesta Yo se lo dije antes de que yo sigo X molesta Mira cómo queda Ay, no sé, ya me voy a comprar el color Está muy fuerte para mí No me gusta No me gusta No me gusta No me gusta El mejor esposo, ¿quién? Gracias Dile a él Estamos activos, suegreita bella Ay, 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 ay Ay, bebé te voy a YouTube ¡Cognazo! Bebé te voy a YouTube, bebé Bebé, conduzco yo, tú, yo Cabe, mi mamá Yo voy a conducir Yo voy a conducir Yo voy a conducir Gracias.